Con el auspicio de Chilolac, Tienda y Farmacia Quellón, El Quellonino.cl, Chiloé Streaming, presentamos Canal 2 Noticias. Canal 2 Noticias A contar de este minuto, comenzamos a revisar información de carácter comunal, provincial, regional y nacional, como siempre, a través de Canal 2 Televisión Quillón. Y comenzamos de inmediato, porque nuestra unidad de prensa se encuentra el día de hoy en un importante punto, en una importante noticia relacionada con los resultados de la PSU. Y una especial noticia para un estudiante de Quillón. Ya vemos a Ramón Agüero y lo escuchamos con la información que nos tiene para contar a toda la gente a esta hora. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte. Quiero contarles que estamos contentos porque en Quillón tuvimos una vez más este año un puntaje nacional. Hoy se trata de un joven conocido, una familia conocida, se trata de Vicente Cárdenas. ¡Va a Monde! Me recalcaron, ¿ah? Porque siempre dice que es Vicente Cárdenas nomás, pero la mamá me dijo, ¡Va a Monde! También tiene apellido este jovencito. Y que estás a mi lado. ¿Cómo estás, Vicente? Felicidades, felicitaciones. ¿Qué significa este momento para ti? Cuéntanos cómo fue tu noche, primero que nada, y cómo recibiste esta noticia. Bueno, yo anoche no dormí, o sea, no dormí nada, porque estuve viendo el festival, después me quedé hablando con mi polola. Y de ahí eran como las cuatro y dije, no, voy a hacer tiempo. Y de ahí duermo. Así que puse a ver películas, y ya cuando eran tan normales, cuando eran como las siete cincuenta o menos, ya me puse a poner más nervioso y más ansioso para esperar. Me metí a la página y nos estaba esperando un ocho cincuenta porque, como ya habían llamado supuestamente a los puntajes y a mí no habían llamado, dije, ¡Ah! No, fue ocho cincuenta, pero igual se había caído bien. Y cuando vi los puntajes, no, o sea, mi corazón al tiro empezó a latir a mil, y lo primero que hice fue ir a decirle a mis papás a la pieza. ¿Qué le dijiste a los papás? O sea, le dije, estaba con mi celu y que ellos lo vean con sus propios ojos. ¿Qué te dijeron los papás? No, se pusieron a gritar, felices y todo, y muy contentos porque ellos también son gran parte de este logro para mí. Mis papás, yo, mi hermana también que me ayudaba, mis profes, todo. Fueron, desde pequeño, el estudio en Quellón, en la enseñanza básica, enseñanza media. Este es un importante logro. Bueno, queda ahora otra etapa de tu vida, Vicente. Sí, de ahora, como se viene difícil la cosa. ¿Qué quieres seguir? Quiero estudiar medicina. No sé dónde todavía, sí. Así que ahí voy a empezar a ver mis opciones y dónde me conviene más. ¿Total del puntaje fue? ¿Cuánto fue el total del puntaje? En matemáticas fue 850, en ciencia 737 y en lenguaje 738. ¿Y eso en total lo hacen, hacen un total de puntuación o no? O sea, sacan un promedio entre lenguaje y matemática, que creo que era 790 y algo. Y de ahí depende la carrera, depende los porcentajes, son diferentes ponderaciones. Bueno, y ahora estás esperando algún llamado importante, obviamente, de alguna universidad. ¿Dónde te gustaría ir? Bueno, entre mis opciones tenía irme a Santiago, pero con todo el tema que está pasando ahora, no sé si irme para allá o no. Pero como lo más posible que veo, lo más factible, está la Universidad de Concepción y la frontera de Tengu. Bueno, Vicente Cárdenas Bamonde. Y acá está su linda familia, la cámara, mostrando a esta hermosa familia. ¿Cómo estás, Pamela? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Héctor también, muchas felicidades a usted y a esta hermana feliz de tener a un hermano que va a seguir lo mismo que ti. Sí, muy feliz, orgullosa de mi hermano por sus puntajes y que ahora se le viene lo más difícil, pero todo el éxito para él. ¿Tú ya estás en el primer año de carrera de medicina o segundo? No, ya tercero. ¿Tercero? Tercero de medicina. Uy, cómo ha pasado el tiempo. Y para los papás, ¿qué significa, Pamela? O sea, mamá chocha, con el corazón más que llenito y es una señal de que como papá lo estamos haciendo bien, creo yo. Feliz, muy feliz. Se emociona. Sí, me emociono. Feliz por él y desearle todo el éxito del mundo. Y que solo pedirle que siga siendo ese niño bueno, ese niño completo que es. Decente Cárdenas, mamá. Héctor, ¿qué significa igual para ti este momento? Orgulloso. Y siempre lo que él se propone, todo le sale bien. En la música, excelente, de chiquitito, a los cinco años, en su estudio, en todos los años, en la enseñanza media. Siempre en primer lugar. Este año, el cuarto medio, salió con los medios siete. Todos los premios. Se llevó todos los premios. Todos los premios. Así que a él, todo, 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 para él, todo. Que le vaya súper bien. Y sé que es un niño bueno y le va a ir súper bien. Igual que la Javi. Los dos, gracias a Dios, son inteligentes y son muy buenos. ¿Y ustedes cómo eran para los estudios esto? Notas, notas. No, en matemáticas siete. ¿En matemáticas? Ah, por ahí viene la cosa, entonces. Ay, más o menos. Pero real, ¿eh? No, yo en la básica, promedio siete también. En la media ya me empecé a desinflorar un poquito. Pero igual me destacaba. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Oye, y darle gracias al colegio también que siempre le entregó todas las herramientas necesarias. Él estudió en el colegio. Porque en el Centro Educacional San Agustín no hubo preuniversitario. Todo lo que, todos se lo entregaron allá. Allá en el colegio. En el colegio, sí. Su profe siempre se la rebuscó, se la rebuscó para estarle entregando información. Y siempre estaba dispuesta, si los chicos querían algo, le avisaran y ella se los enviaba por correo y así. Vicente, eso te iba a preguntar igual. Bueno, tu mamá acaba de decirlo. ¿La preparación fue solamente en el colegio entonces? Sí, fue solamente en el colegio. Ahí, bueno, desde el segundo ya que empezamos con un poquito de ensayos PSU. Ya en tercero más profundo. Y en cuarto, todos los meses, PSU. Y, bueno, la profe, o sea, casi todos los profes allá siempre buscando material para qué podamos hacer. Si hacían ensayos en Castro, en alguna parte. Ahí siempre andaban investigando y gestionaba todo para que podamos ir todos como cursos. Qué buena. Oye, y si no era medicina, ¿qué otra carrera te gustaba o te interesaba? Me interesaba, bueno, a mí me gusta mucho la matemática y la salud igual, así que había una carrera que era ingeniería biomédica que como que combinaba estos dos sectores que me interesaba también. Y ingeniería en nanotecnología que también me llama la atención. ¿Y en medicina tienes alguna especialidad que te guste? Cardiólogo como que me gustaría allá después, pero todavía queda mucho para eso. Para eso. Oye, ¿has recibido importantes visitas durante el día? ¿Muchos llamados? No, o sea, hartas felicitaciones de mi amigo, mi familia y todo. Qué bueno. Y hay alguien especiales aquí también, tus abuelitos. Sí, mis abuelitos que están allá en Rauco, que igual siempre me han apoyado en todo, siempre me han ayudado. Y eso. Bueno, una vez más, felicitaciones, Vicente, esta nueva etapa en tu vida, que te vaya muy, pero muy bien. Donde te toque, bueno, este es un año difícil, lo dijiste en su momento, pero no quita las ganas de seguir creciendo en lo personal, en lo profesional, para que tengamos un futuro doctor que ya aporta también de una doctora y que yo nino usted. Sí, ojalá trabajar acá después, a futuro. ¿En Hospital Nuevo? Sí. Bueno, una vez más, felicitaciones, Vicente. Junto a esta linda familia, Eduardo, yo me comienzo a despedir. Despedámonos con un aplauso, entre todos. Yo sé que la gente en sus hogares también están contentos porque Quellón, una vez más, marcando la diferencia en la parte educacional. Pudo haber sido el Liceo Rayemapu, el Liceo Paulo Freire, otro colegio, el Liceo Politécnico. En esta oportunidad le tocó al Colegio San Agustín, acá de Quellón. Yo me despido desde esta casa en el centro de la ciudad de Eduardo y con una alegría tremenda de poder llegar a entrevistar y entregar esta noticia a la comunidad. Adelante usted, allá en los Estudios Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias, Ramón. Ahí teníamos a Ramón Agüero, el director de nuestro canal, también desempeñando a esta hora una labor periodística, informándonos esta bonita noticia para este joven, para Vicente, que es sin duda un ciudadano ya de Quellón, que ya está en miras también de seguir y continuar sus estudios. ¿Qué mejor? Con un puntaje nacional de matemáticas. Muchas felicitaciones de todo el equipo, también desde Canal 2 a su familia y por supuesto a él. Continuamos con la revisión de informaciones y ahora nos vamos a otra arista de la información, de las noticias de carácter comunal. Porque la tarde de este domingo un incendio estructural afectó dos casas en nuestra comuna. A pesar del arduo trabajo del cuerpo de bomberos para que no se propagase a casas aledañas, la vivienda quedó con daños significativos, dejando a dos familias sin un hogar donde evitar. Todo esto en el sector Barrio Industrial Costero, en Quellón. Vamos a ver la siguiente nota. Una lamentable tarde de domingo tuvieron dos familias del sector de Puerto de la comuna de Quellón. Un incendio originado en una casa del sector Barrio Industrial Costero movilizó a distintas unidades de emergencia de la comuna. De acuerdo con antecedentes preliminares recopilados, el siniestro afectó a una vivienda pareada, donde por causas que aún se investigan el fuego consumió parte del entretecho y se propagó a la totalidad del inmueble. La precaución de los vecinos se hizo notar y es que el trabajo de bomberos fue ardo, para así evitar que otras viviendas aledañas sufrieran también la violencia del fuego. La causa va a ser investigada por personal del DED al día de mañana a primera hora. Hasta el momento no se maneja información de lo que haya causado esta emergencia. Tenemos que lamentar una casa completamente dañada, su 100%, y en su segunda casa habitación colindante con un 10%. De ellos tenemos resultado tres personas damnificadas en este momento, que serían una adulta y dos menores que van a ser alojadas en casa de familiares. Una triste situación que además golpeó a una familia que hoy tiene un lugar físico propio en donde habitar, ya que el hogar quedó con un 100% de daños, lo que hace inhabitable. La vivienda afectada es de propiedad de Anita Fernández, vecina que además se desempeña en la comuna comercializando ropa de vestir desde hace un buen tiempo. En total son tres las personas que hoy necesitan ayuda, entre las que se encuentran dos niñas de la propietaria del inmueble afectado. Muy difícil, muy difícil ver quemar todo, todo, no sacamos nada, nada, nosotros estábamos haciendo una venta de empanadas, mi nuera andaba vendiendo cosas chiquititas, después llegó con sueño, la acostó en su cama y ella salió a meter, y nosotros estábamos ya casi terminando, fue como a las siete y media más o menos. De repente vimos, mi hija me dice, hay juego arriba, yo miré, pero en un, en un, en nada se prendió todo, todo. Yo no llegué a hacer, yo daba vuelta a la casa, no hacía nada más, y lo único que me acordaba era el novio de mi nieta, yo decía, es un novio que le dieron a la escuela, ¿dónde estará? Lo buscaba y no lo hallé. Eso lo hice nada más, no sacamos nada. Hace tiempo perdimos, perdí mi hijo, ahora perdí las cosas de mi nieta donde ellas vivían, pero no sacaron solamente nada, las chiquititas dalió a pie y pelas, pero gracias a Dios estamos todos bien, fue un corte de circuito porque juego en la cocina, leña no teníamos mucho, había poquito, y nosotros estábamos friendo en otra parte, pero yo pienso que eso puede decir, yo llamo a todos mis vecinos, a la gente de Quellón, a todos, a la barraca, a la, a todos, a la farretería, a la empresa, él trabajó muchos años, mi hijo, en su proceso, yo le hago un llamado ahora, que por favor ayuden a mi nuetra, a mi nieta, porque él dejó una familia, pero lo dejó con casa, ahora no tienen nada, y ahí yo le hago un llamado, que por favor lo ayuden, lo que sea, lo que sea, aunque sea un kilo de clavo, lo que sea, todo es bienvenido, porque ya lo necesitan, y más mis nietas. Durante la mañana de este lunes, los vecinos del sector barrio industrial se pusieron en campaña y comenzaron a tocar puertas, entre ellos nuestros medios de comunicación local en la comuna de Quellón. La idea es poder construir momentáneamente un lugar para que esta familia pueda volver a levantarse con el apoyo de la comunidad. Preocupado por nuestra vecina, que ella hace un año se le murió el marido, quedó con dos niñitas, una de seis años, la otra de doce años, y lamentablemente ella fue la más afectada, porque hubieron tres casas, pero la otra no es tanto, pero ella quedó sin nada. Nosotros pedimos como directiva de los dos ámbitos que por favor traten de colaborar con lo que sea, con lo que sea, porque aquí todas estas cosas son bienvenidas para la gente que no estén escuchando en estos momentos, aquí faltaría clavos, faltaría planchas, faltaría más, o sea, totalmente las cosas que realmente necesite una casa y le pedimos de favor a los vecinos, la forreteros, que nos vean, que ojalá a los vecinos también le pido toda su colaboración, su apoyo, porque estas cosas un día es para uno, otro día es para otro, como se dice el dicho, o distintos ámbitos también que de una u otra manera a veces le suceden las cosas y todos estamos ahí. Pueden ir dejando donde la señora Erna, que ella la suena, o pueden ir dejándolo en la sede, que hoy día, pero no solamente hoy día, disculpen, no solamente hoy día vamos a estar pidiendo esta ayuda, muchos días que, no sé, sea esta semana, la otra, va a ser todo bienvenido, apoyen en esto, y también las empresas, las barracas, como digo, no creo que aquí tengamos mala suerte en esto, porque siempre han sido las cosas aquí, que yo somos muy unidos, con un poquito, con un poquito, un granito de arena uno u otro, al fin las cosas se hacen, se logran, y nosotros lo que más deseamos a esta señora es que se le hiciera algo para ella, porque no es para nosotros, es para ella que andamos acá, y tenemos que tener la gentileza siempre de andar, la buena voluntad, ¿no es cierto? Una lamentable tragedia, que hoy tiene una familia quellonina sin un hogar, y con la esperanza de que la solidaridad de los vecinos de la comuna de Quellón puedan aportar a levantar un nuevo hogar. A pesar de todo, continúa el Festival de Viña del Mar, y sin duda todas las noches se va a esperar algo nuevo, lo que suceda ahí en el festival se lo vamos a estar contando. Vamos con noticias de carácter regional. La Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, decretó alerta temprana preventiva para la región de los lagos, dadas las condiciones propicias para el inicio de incendios forestales en la zona. La decisión se debe a que existan factores determinantes a la hora de generarse un incendio en la región, debido a las variables entre humedad, temperatura y viento. Hasta el instante la temporada ha sido tranquila en relación con los incendios forestales. Sin embargo, las brigadas y medios aéreos están dispuestos ante alguna necesidad, más aún pensando en las altas temperaturas que habrá en la zona, lo que aumenta el riesgo de que ocurra algún evento. Por lo tanto, yo llamaría a extremar los cuidados por el tema de los incendios forestales. Volver a insistir que dentro de los parques nacionales, que son una prioridad para la corporación, no está admitido el uso del fuego. Si usted va al campo, también tener mucho cuidado con si hace un asado o los cigarros, todo elemento que pueda provocar un incendio, extremar las medidas de precaución este fin de semana y en general en esta temporada de verano. Uno de los temas que preocupa CONAF es el estrés hídrico en la vegetación, producto de la sequía, lo que ha generado grandes incendios en la zona central del país. El propio ministro de Agricultura sobrevoló áreas afectadas por pocos y ha puesto énfasis en las condiciones que se dan en ocasiones para la ocurrencia de siniestros. Y la vegetación realmente es una vegetación muy densa. Cuesta mucho apagar estos incendios. Generalmente cuando ya se va en la fumarola de humo y uno cree que el incendio está apagado, aparecen muchas veces brasas y muchas veces el fuego está en las raíces de muchos árboles. En lo que va de la temporada en la región de los lagos, se han afectado 126 hectáreas versus las 1260 que hubo dañadas el año pasado por los incendios por estades. Tenemos aproximadamente cuatro focos de incendio que estaban siendo atendidos por los equipos de CONAF. No obstante, esta información es dinámica. Debemos decir, en todo caso, que estos focos de incendio, afortunadamente, y aquí a través de ustedes, agradecer a la población. La población está súper sensibilizada con el tema. La central COIUE-1, bomberos, carabineros, están recibiendo permanentemente información de denuncia de focos de incendio y de personas. A misma fecha de la temporada anterior, estamos más o menos en el nivel de focos, más o menos en las mismas cantidades aproximadas, no tan radicalmente distintos. Sin embargo, la cantidad de hectáreas quemadas o afectadas es algo menor. Sin embargo, la idea es no descuidar la prevención e insistir en la colaboración de la gente para cuidar los recursos naturales. Continuamos con la revisión de informaciones a través de Canal 2 Televisión Quellón. Y vamos con una noticia que ha estado también en la palestra, la discusión, las noticias falsas. Las noticias falsas o conocidas como fake news se han convertido en un mecanismo de engaño para quienes usan las redes sociales. Y es por eso que se busca evitar la desinformación en el proceso constituyente, al cual ya estamos a puertas de comenzar. El servicio electoral está buscando combatir las informaciones erróneas. Por eso han generado también conversaciones con redes sociales como Facebook para evitar y desenmascarar también noticias falsas. Vamos a revisar la siguiente nota. Según un estudio, el 70% de los chilenos no sabe reconocer lo que es una fake news. Y el 40% no cuestiona lo que aparece en Internet. Y ante un proceso tan importante como el que vamos a vivir a partir del próximo 26 de febrero, cuando se inicia la propaganda electoral para el plebiscito constituyente, es que se hace muy importante saber y reconocer qué es una fake news. ¿Saben reconocer noticias falsas en Internet? Qué buena pregunta. Mi marido es muy bueno en esto, siempre me advierte que algo que la suegra me ha mandado... No todas. ...no funciona, está mal, etc. Encontrarse con videos como estos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro organismo para curar el coronavirus? ¿Qué se necesita para este remedio casero? 20 limones, 10 naranjas, suero, agua. Entonces, la idea es evitar que las redes sociales se conviertan durante el proceso constituyente en una plataforma de información falsa. El CERVEL y Facebook se reunieron para ir contra las fake news, tanto en Instagram, en WhatsApp y también en el mismo Facebook. Pero, ¿cómo será? Las autoridades deberán informar a Facebook si es que existe una publicación ilegal o falsa que pueda afectar al plebiscito. La labor de Facebook será generar el bloqueo de la publicación. Pero, ¿qué tan fácil es identificar una fake news? Engloba, por ejemplo, satire y comedia, periodismo de mala calidad, lo que se llama clickbait, es decir, enlaces que son engañosos, pero cuyo contenido es legítimo. Y por tanto, son varios fenómenos que se engloban en este único concepto y que son bastante lamentables porque estos distintos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado. Primero, ir a la fuente. Segundo, verificar si el medio o el canal que se está utilizando tiene o pertenece realmente a quien dice ser. Y tercero, dejarse llegar también por un sentido común. Pero claro, hay algo muy importante. Tuvimos un 30% que dice, sí, yo sé cómo hacerlo. Un 55% que dice, creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Y un 15% que dice, no, definitivamente yo no sé hacerlo. El riesgo es mayor de lo que creemos, porque la gente puede pretender decir que sí lo sé, pero no lo sabe mucho. Los publicadores de origen de noticias falsas podrían arriesgar una sanción con la prohibición de sus contenidos pagados y junto con ello, la disminución de la viralización de su perfil. Bien, estamos con el pronóstico del tiempo aquí en Canal 2 Televisión Quellón para nuestra comuna de Quellón. Hoy tuvimos una mínima de 8 grados, una máxima de 18 grados con cielos mayormente nublados. Para mañana martes vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 18 grados con cielos también algo nublados y variando también a despejado durante la tarde. Y para el día miércoles en tanto tendremos una mínima de 11 y una máxima de 21 grados también con cielos nublados durante gran parte del día. Toda esta información es gracias a la Dirección Meteorológica de Chile. Bien, hemos llegado al final de la revisión de informaciones a través de Canal 2 Televisión Quellón. Muy contentos de brindarles a ustedes información de verdad, información que sucede en nuestra comuna, en nuestra provincia, región y país. A través de Canal 2 Televisión Quellón usted siempre se va a poder informar, por supuesto, a través de la señal 21.1 de Televisión Digital, a través de Canal 2 Quellón.cl y a través de El Quellónino.cl. En la dirección de televisión estuvo el día de hoy Miguel Matos, también José Ramón Agüero, Agustín Gorni, Joan Ortega, Miguel Barrientos y todo el equipo humano y técnico de Canal 2 siempre entregándoles informaciones a usted. Que está en su hogar, que está en su casa, donde esté, usted puede visualizar Canal 2. Nos encontramos el día miércoles con más informaciones a través del 2. Nos vemos. Hemos presentado Canal 2 Noticias. Canal 2 Noticias.